El documental La Promesa Digital, dirigido... Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Cineteca de Matadero por dejarnos este espacio todos los meses para poder presentar los mejores proyectos de la DOS, o los mejores proyectos de la Intervisión Española en los documentales en los que participamos. Os desean que tengo aquí a José Manuel Perillo, director y productor de este documental, que os va a presentar a los invitados. Vemos el documental y después habrá aquí un coloquio donde podréis participar y preguntarles a ellos todo lo que queráis. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Sobre todo quiero agradecer a Televisión Española que haya producido este documental, especialmente a Andrés Duque, a Samuel Martín Matríos, que está por allá. Porque también deciros que a los que nos gusta el documental sabemos que sin Televisión Española, muy pocos, por no decir casi ningún documental, se podría hacer en este país. Como os he dicho, después de la proyección, que es cortita, haremos un pequeño coloquio con María Palié, Ricardo Echevaría y Pepa Rojo. Espero que os guste. Aplausos. 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 Gracias.